Música Tras este Consejo de Seguridad, las autoridades administrativas y policiales pondrán en marcha varias medidas que eviten la alteración del orden público en el municipio del Cerrito. Medidas policivas como la ley seca, restricción al parrillero mayor de 14 años, las cuales ya comenzaron a regir. Ya sacamos un decreto de unas restricciones. Va a molestar, pero los últimos homicidios que se han cometido en el municipio del Cerrito han sido en motocicleta y con parrilleros. Lamentablemente, justos van a pagar por pecadores, pero debemos reaccionar en contra del crimen. No nos debemos dejar acorradar de estos bandoleros. Eso es lo que nosotros como administración vamos a estar presentes y vamos a hacer eco en toda la comunidad. Vamos a prohibir el parrillero hombre. Vamos a tener unas medidas también más drásticas para los bandidos, porque los buenos somos más. ¡Gracias!